Es hoy, es hoy, ay disculpa las fachas de que estoy emocionado, vamos a hacer la del tiktok 3, 2, 1 Bueno ya estamos aquí una vez más con el outfit de la pandemia 2020 Que quiere decir que arriba está bien producido y abajo está con pantalón corto Y se preguntarán por qué llevo esta gorra roja, ya los veo en los comentarios ya diciendo Ah se copió de Mox, otra vez siempre te copias de Mox, hoy te pasas hoy No, así no es, sino que la silla gamer que he pedido y que me llega hoy día en la tarde es de color rojo con negro Entonces tenemos que hacer juego pues papo, así es la vida, uno tiene que tener estilo Pero bueno vamos al lío, recién son las 8 de la mañana y ya me estoy despertando todo emocionado para grabarles este video bien intenso Más bien le voy a explicar la historia corta, así colta, colta De por qué quiero una silla gamer, por qué antes no quería, antes no me gustaba Decía todo el mundo, todos los gamers tienen la misma silla, toda fea, toda de colores Que es eso, que es ridículo, yo no necesitaría eso hasta que me puse a trabajar en la computadora varias horas Es ahí que decidí que bueno mi espalda no podía soportarlo Y estaba buscando alguna silla de oficina y no, no me atraían, yo quería algo que me llegue hasta acá, pues hasta la cabeza Y algo perfecto era la famosa silla gamer, en principio quería una negra, solamente Mucho texto Vamos al lío, les voy a enseñar la silla que tengo actualmente y luego les voy a enseñar la silla gamer que me va a llegar Y les presento la silla gamer de los años 2000, pero miren esto, porque es una almohada, un pequeño cojín Pero que es esto, mira, esta almohada la puse porque me reventaba la espalda Este cojín lo puse porque ya, ya no podía más, ya esto ya estaba, ya parecía piedra Y entonces puse este cojín, pero ahora este cojín ya parece papel, ya no tiene ningún tipo de grosor Entonces me veo obligado a comprar una silla de 500 dólares Nada, mentira, es una silla de 500, o que voy a estar aquí en todo el tal loco, tú crees que soy Gil, ¿no? Adiós silla gamer, que la fuerza te acompañe Y por acá les voy a dejar el modelo que he mandado a pedir, ese no es el modelo exactamente que yo quería Bueno, en principio, sí era el modelo que yo quería porque lo había visto en una tienda por departamento No voy a decir el nombre Y me gustó la típica silla gamer que dije, wow, qué chévere, algún día no la compraré Hasta que llegó el momento que necesité una silla gamer y pues me puse a buscar esa Al final me di cuenta que quizá no era tan buena, me busqué una marca conocida, la marca Jaleon Me puse a buscar por todos lados, encontré, pero en ese momento no tenía el dinero Así que me abstuve de comprarla Entonces, cuando llegó el momento, cuando ya tenía el dinero, el modelo elegido Adivinen qué pasó Todos los distribuidores de la tierra, del Perú, ya no tenían stock Se acabaron todos los modelos, tuve que buscar así de emergencia Uno, porque ya no podía soportar hasta que llegue stock hasta no sé cuándo Diciembre, octubre, entonces me compré la que va a venir hoy día Que no sé en realidad la calidad que tenga Vamos a verla en este unboxing Para eso solo es un unboxing, para ver, para analizar Para llevarte una grata sorpresa quizás Así que vamos a esperar Pero bueno, así es la vida, nos vemos ahí Ya llegó la silla gamer Estoy muy emocionado aquí con mi mascarilla de alianza Estamos yendo con todo, estamos yendo a la puerta Vamos a por ello, acompáñenme por favor Bueno, ya recibimos el pedido Está aquí en esta cajita Ya lo vi, ya lo abrimos para revisar Es inmensa No sé si va a alcanzar en el lugar de mi silla Pero bueno, vamos a intentarlo Vamos a casa con este bebé Y bueno, ya llegamos de una vez Ya tengo acá en mi poder, en mi house A la silla gamer de los dioses Roja, roja como mi gorra Como la de Mox Así que vamos abriéndola Vamos a ver que hay Vengan, acompáñenme Vamos a abrirlo de una vez Bueno, acá vamos a comenzar Acá tenemos la base Estas son las patas Este es modelo estrella Ya lo van a ver, modelo estrella Patricio, estrella Bueno, acá podemos comprobar que la base es sólida Es de metal Aguanta 150 kilos Bueno, siguiendo con el unboxing Acá vamos a destapar En 3, 2, 1 ¡Fua! Terrible silla gamer Parece que está al revés Pero bueno, lo vamos a poner al derecho Como les dije Negro con rojo Todo aquí está en su lugar Todo empaquetado Así que es cuestión de nosotros Es cuestión de nuestras manos Liberarlo Liberarlo de sus cadenas Que en este caso serían sus bolsas Y sería la caja Pero bueno, vamos a continuar Acá tendríamos al respaldar de la silla gamer Espectacular Y vamos a abrirlo Voy a sacarle la bolsa Vamos a romperlo No me interesa Uy Cuerito Cuerito Me encanta Con eso me voy a meter unas horas de Fortnite Pero tremenda Días y días sin dormir Pero bueno Vamos con lo siguiente Vamos a seguir destapando Vamos a quitar el velo Acá tenemos la parte de abajo La parte del asiento Oye, esto de verdad parece el asiento De un corredor de autos De verdad De Fórmula 1 Y bueno Acá ya lo tendríamos El asiento Puramente limpio Como ven yo soy experto en romper relaciones Pero bueno Seguimos con el unboxing A subaren Bueno Acá tenemos Una de las maravillas de la silla ¿Qué es esto? La almohadilla Que se pone en la parte lumbar En la parte lumbar De la espalda Muy bien Nos va a servir para mucho Lo voy a sacar también Pero más tarde La almohadilla Pero para la cabeza Tim pam pum También Me va a servir bastante Pero vamos Con lo serio Vamos con lo bacán El armado Yo lo voy a armar bien bacán Y se lo voy a mostrar Y lo vamos a probar En directo Hey Pues ya ha quedado Ya ha quedado Completamente armada La silla Estoy muy feliz Estoy disfrutando En la comodidad De mi hogar De esta silla gamer Que parece De corredor de autos De Fórmula 1 Parezco Meteoro Razer El sueño de toda mi vida Pero bueno Que falta de respeto La mía Que no les he enseñado Las características Principales De esta silla Las razones Por las que he decidido Adquirirla Así que me voy a parar De este asiento Voy a mover mi trasero Y les voy a enseñar La comodidad máxima Que pueden ver Frente a sus ojos Primero acá tenemos Todo acolchado No sé si el acabado Es de cuero O de cuerina Pero se siente Súper bien Y bueno La base La parte inferior Del asiento Es bien gruesa Bien acolchada Con un acabado De cuerina Espectacular Me siento como un dios Sentado aquí Luego Estos apoyabrazos Adivinen que Son regulables En dos dimensiones O sea Lo puedo subir Lo puedo bajar Lo puedo mandar Para la izquierda Al centro Y a la derecha Espectacular Este apoyabrazos De igual manera Se sube Se baja Izquierda Derecha Al centro Y el respaldar Aparte de estar Muy bonito Resalta por una característica Imprescindible Que son estas dos almohadillas Que la habrán visto En las sillas De varios youtubers Famosos De América Latina Y el mundo Como Juan Tecocha Que estos sirven Para mayor comodidad Obviamente Y están ubicados En lugares estratégicos De la silla Uno en la parte lumbar Para toda esta Partecita de la espalda Y otro para Para la cabeza Si no para el cuello Lo puedes subir un poquito Ya te queda Para la cabecita Cuando ves tus películas Ahí echado bien bacán Otra cosita Pero lo mejor Lo mejor no es eso Lo mejor te lo voy a demostrar En 3, 2, 1 Ya Esto va a ser épico Estoy en posición Ahora voy a jalar Esta palanquita Y oye papá Mira esto Esta silla es reclinable 180 grados Este parece ya Un buscama Parezco que estoy viajando En primera clase Incluso Incluso se puede reclinar más O sea No es 180 grados O sea No solo es 180 grados Es hasta 200 grados Creo increíble Pero bueno Si tu no quieres estar tan echado Puedes regularlo Y a tu gusto Increíble esta silla Y encima Es giratoria Ya se que todas las sillas De Si Ya se que todas las sillas De oficina Son giratorias Solo quería hacer ese chiste No me juzgues Pero bueno Solo quería mostrarles Este proceso Todo el proceso de entrega Y el unboxing Y el armado Y el disfrute De mi silla gamer Porque es algo Que me ilusionaba muchísimo Es algo que venía buscando Desde hace ya mucho tiempo Y por fin He logrado conseguir Gracias a mis hermanos Irving y Sergio Que me lo han regalado Por mi cumpleaños Número 18 Así que ya sabes Si quieres ser un gamer De verdad Cómprate una silla gamer Como la de Juan Tecocha No mentira Un gamer es gamer En todas las computadoras En todas las PC Así que No importa la silla que tengas Siempre y cuando Lo des todo Pero si tienes una silla gamer Bacán Pecausa Bacán Así que bueno Me despido Me despido por ahora Síganme en Instagram Que en Instagram Se van a enterar Mucho antes De este tipo de cosas Claro que acá En YouTube Va a estar con mucha más edición Con mucho más swag Pero nada malo Tiene tener unos cuantos seguidores Más en Instagram Uno quiere ser influyente En la sociedad Pero bueno Voy a dejar mi video acá Te recomiendo Que te suscribas Que le des like Al video Si te ha gustado Y conmigo será Hasta el próximo video ¡Gracias!